En lo que harás, en lo que harás en mí, creo en ti Señor, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en este día, en lo que harás en mí, en mí, si Señor lo creemos, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar, en tu presencia, haz descender, haz descender tu poder, a los que estamos, a los que estamos, aquí Jesús, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, lo declaramos, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, personalmente dile en mí, Señor, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, lo declaramos hoy, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí.